Recibimos con gran gusto al doctor Didier Operti, diplomático, político uruguayo, profesor grado 5 de Derecho Internacional Privado. Doctor Operti, un honor estar con usted. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Con mucho gusto siempre concurrir a su programa. Muchísimas gracias. Bueno, en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti fue secretario de aquella comisión binacional que entendió en el puente Colonia-Buenos Aires. ¿Qué hubiera acontecido en este momento con un puente así? Bueno, en aquel momento éramos muy optimistas y creíamos en el comportamiento, yo diría, previsible de los gobiernos. Y por lo tanto nuestra ilusión estaba en comunicar dos pueblos, dos naciones, dos economías, dos poblaciones, más allá de este río que en lugar de unirnos está convirtiéndose en un factor de separación. La terquedad de una realidad que se remonta a la época de la colonia. Sí, efectivamente, la llamada lucha de puertos viene desde el fondo de la historia. Y si uno observa con algún cuidado historiadores que han trabajado sobre este tema, constata que efectivamente ya en esos tiempos, a comienzos del siglo XIX, la Argentina nos imponía... Entonces no era la Argentina, era Buenos Aires. Nos imponía un tratamiento fiscal discriminatorio, nos obligaba a pagar en el puerto de Montevideo tasas distintas a Buenos Aires. Había ya una serie de medidas dirigidas a castigar lo que era un bien de la naturaleza, porque el puerto es una bahía natural y de ahí el desarrollo del puerto de Montevideo. Algo de eso hay en la nota remitida por el canciller Almagro. Dice, nacimos a la vida independiente con ese mandato y también desde ese entonces venimos enfrentando los mismos problemas en relación a los temas estructurales y prioritarios en la relación bilateral. Y alude al año 1813 en las instrucciones de la delegación de la provincia oriental a la Asamblea General. ¿Cómo le pareció el tono de la nota? Correcto, me pareció un tono adecuado, correcto, ajustado a las circunstancias que estamos viviendo. Hay una afirmación, por ejemplo, que tiene que ver con esta nota. Dice, es una afirmación infundada a sostener que la autorización de las autoridades nacionales constituya una violación de nuestras obligaciones internacionales o una ruptura unilateral del mecanismo de consultas de ambos países. Sobre este punto ahora está planteado el debate. ¿Se procedió correctamente? Según la información de la que yo he podido disponer, siempre el que está en el gobierno tiene una información de primer nivel, diría, y exactamente al instante. Los que seguimos con atención a este tipo de problemas, tenemos la información y manejamos algunas cosas fundamentales. De acuerdo a la información que se ha manejado, Uruguay, a través de su delegación en la CARU, ha informado a la República Argentina acerca de su proyecto de aumentar progresivamente la producción, autorizar el aumento de la producción de UPM. Yo creo que el gobierno en ese sentido actuó con la diligencia necesaria para el caso. No hay sorpresa, no hay falta de preaviso, no hay desinformación, no hay, por lo tanto, una actitud de Uruguay de desconocimiento de los intereses que pudiera tener Argentina en establecer si este aumento se puede constituir o no en un factor deteriorante de las aguas. Vale decir, ha habido, creo yo, en esta materia, una actitud diligente y una actitud que seguramente, en el caso de ser evaluada por un tribunal internacional o nacional, no podría dejar de ser aprobada. Es decir, sería aprobada. Ahora, hay otros aspectos fundamentales en este tema. Si Argentina vuelve a la Haya, va a tener que decir por qué vuelve. No podría decir vuelvo porque se han eludido las formas procesales, porque las formas procesales se han cumplido. Es decir, Argentina no puede tener un veto. El transcurso del tiempo indefinido no puede ser el mecanismo mediante el cual Argentina responda a su deber de fundamentar las razones de su oposición. Si se opone a ese aumento, tiene que decir por qué y tiene que dar las razones, los fundamentos técnicos-científicos, no fundamentos políticos, técnicos-científicos. Por otro lado, esta no es una obra fronteriza. Esta no es una obra fronteriza. Esta es una obra instalada en territorio uruguayo que extrae del río determinada cantidad de agua, le devuelve al río determinada cantidad de agua y opera de esa manera. Pero eso no es una obra fronteriza. Esto no es un puente, no es un canal. Correcto. Doctor, ¿por qué se va desde el punto de vista diplomático desde la República Argentina a la máxima? A esa consideración que tiene que ver con acudir directamente a la Haya. Bueno, mire, yo creo que ahí, Castro, se juntan varias cosas. Es decir, los países tienen, los gobiernos tienen agendas internacionales e internas al mismo tiempo. Y la Argentina en este momento tiene un proceso electoral en curso. Es decir, como tenemos nosotros un proceso electoral en curso, ellos tienen también un proceso de ajuste de las candidaturas de los distintos partidos políticos y se encuentran ya, digamos, en el tramo final de esta administración, si así podemos hablar. Ahora, desde su condición política, ¿usted entiende que rinde esto? Yo no podría decir si rinde o no, eso deberán determinarlos los que actúan de esta manera. Es decir, para aclarar para el televidente, a la Argentina le puede servir levantar la bandera de la soberanía, ¿verdad?, como aparentemente lo está haciendo, y decir, vieron, nos plantamos frente a Uruguay y ahora de nuevo vamos a ir a la Haya. No importa si perdimos la primera vez, ahora vamos a ir por segunda vez para ver si realmente Uruguay ha violado o no el estatuto de Uruguay, si se ha apartado o no del derecho internacional. Y claro, eso tiene un efecto de opinión pública inmediato. La opinión pública no está en condiciones, en muchos casos, de valorizar con detalle el fundamento, porque tiene otras premuras, tiene otras urgencias, tiene la urgencia de la inflación, tiene la urgencia del costo de vida que sube de manera aluvional. La Argentina está en un momento en el cual hay elementos que confunden al ciudadano común mucho. Por ejemplo, Argentina ahora acaba de recibir un mazazo también muy importante en materia de lo que ellos han llamado los fondos buitre, que no es otra cosa que el derecho de aquellos que adquirieron los bonos argentinos bajo determinadas condiciones de precio y momento, que también hay que tomarlo en cuenta. O sea, Argentina tiene una agenda compleja. Está lo del vicepresidente Udú, por ejemplo, investigado. Está todo este cuestionamiento de un presidente sometido a una indagatoria procesal penal. Es decir, hay una agenda muy compleja y hay un gobierno que debe de encontrar alguna manera también de buscar un elemento aglutinante, donde no haya una división de opinión pública como sí la hay en los otros problemas. Claro. Doctor Operti, ¿y cómo debe interpretarse también desde el punto de vista diplomático esta afirmación? ¿Se agotó el diálogo, dicho de un canciller? Bueno, yo esa expresión preferiría que no existiera, que no hubiera existido jamás, porque eso me hace acordar al preámbulo de conflictos bélicos de los cuales la humanidad no tendrá tiempo suficiente de arrepentirse. Vale decir que se ha agotado el diálogo por parte de un diplomático y en este caso específico de un ministro de Relaciones Exteriores es tanto como decir, yo ya no tengo nada que hacer, ahora tengo que dejar paso a otros, a quienes. Si él hubiera dicho además, es hora del derecho, es hora de que la dimensión jurídica reemplace a la dimensión diplomática y venga alguien y diga, Argentina tiene razón o Uruguay tiene razón. Pero no lo dijo así, simplemente amenazó con ir a las hallas como ya lo había hecho en octubre del año pasado. Apunta que es un tema político ahora. Pero por otro lado, dice que científicos argentinos dicen que contamina, vamos a ponernos de acuerdo, o es técnico o es político. Yo creo que el señor Timerman, con todo respeto lo digo, no tiene muy claras las ideas, como no las tuvo muy claras cuando firmó el acuerdo con Irán para la investigación con Irán de la responsabilidad de Irán en los atentados de la AMIA. O sea, creo que no tiene muy clara la cabeza. La cabeza clara ordena el pensamiento y las palabras y parecería que este señor últimamente sobre todo no la tiene. ¿La postura de Timerman no es instrumental a lo que decida la presidenta en este caso? Puede serlo, yo no lo sé, yo no conozco en la intimidad las relaciones del gobierno argentino. ¿La Haya en algún momento había señalado que cualquier cambio en la producción de UPM podría agravar la situación? No, no, la Haya no dijo eso. A ver, cuénteme. La Haya no dijo eso. Porque también hay otro aspecto, dice, los países deben abstenerse de agravar la situación. No, 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 esa es una lectura intencionada de esa sentencia. La Haya le tiene más de 90 páginas. Yo le recomiendo al señor Timerman que la vuelva a leer o la lea, porque de repente no la ha leído con la curiosidad y atención del caso. La sentencia no dice eso. La sentencia se ocupa fundamentalmente de dos capítulos. Un capítulo procesal y un capítulo sustantivo. En el procesal nos da un tirón de oreja. Nos da un tirón de oreja porque Uruguay no habría cumplido el procedimiento de consulta, etc. Un tema que usted bien conoce y que la opinión pública conoce. Si hubiéramos consultado todavía la obra estaba por azarse, pero este es otro tema. Y un tema sustantivo, que es el de la contaminación, la alteración de la calidad de las aguas, el vertimiento de elementos que produzcan contaminación. Eso no se ha comprobado. Ha habido 36 visitas. Oiga bien, Castro. 36 visitas a la planta. 18 recorridos por el río. 18 de la CARU. De la CARU. O sea, delegación argentina y delegación uruguaya. No ha habido ninguna comprobación de contaminación. Entonces, no sirve el argumento de decir que los técnicos argentinos señalan que hay contaminación. ¿Y qué dice el Comité Científico, integrado por argentinos y uruguayos, creado por Acuerdo de los Países después del entendimiento de Anchorena del 2010? ¿Qué dice? No dice eso. El Comité Científico no ha comprobado esa contaminación. Si la hubiere comprobado, ya la habrían publicado. Y en cambio, lo único que dicen es que científicos argentinos afirman que hay contaminación. Todo esto tiene una mirada desde dentro de la Argentina y no desde la binacionalidad del tema. Y entonces hay un desconocimiento del derecho internacional, del propio Estatuto de Uruguay y de la sentencia. Porque la sentencia no dice eso que le atribuyen. La sentencia lo que dice es que los estados, los gobiernos, deberán mantener una actitud de cooperación. Lo dice de una forma, yo diría, de invitación al diálogo, de reafirmación de los procesos de acercamiento, de reafirmación de la diplomacia. Eso que ahora, precisamente, Argentina niega. Doctor Opert, y finalmente, hay una circunstancia coyuntural que también le sirve a Argentina para argumentar su inquietud, su malestar y esta ruptura de algunos vínculos comerciales. Señala, sembró dudas sobre la incidencia en la decisión del gobierno que tuvo el subsecretario de Relaciones Comerciales de Finlandia, Mate Antónen, que la semana pasada visitó Uruguay y se reunió con autoridades oficiales. Eso llama la atención aquí, hay que determinar cuál es la influencia de UPM en la realidad uruguaya, señaló Tim. Yo sobre este punto quiero ser muy claro con usted, como en todos. Este es un tema del gobierno. Este no es un tema para análisis jurídico, institucional, que yo pretendo hacer. Quizá el gobierno esté en mejores condiciones que yo y que usted, de decir la visita se produjo por A, B, C o D, ya estaba planeada. Pero como señal, doctor. Es una señal, a mi juicio, yo lo he dicho además, y no me voy a retraer de eso que he dicho, que desde el punto de vista de la oportunidad o conveniencia, no es una situación de oportunidad. Vale decir, era inevitable que se asociara de alguna manera la visita al aumento. Era inevitable desde el punto de vista de la opinión pública local e internacional. Por lo tanto, ese será un aspecto que el gobierno tendrá que dilucidar y dar las razones por qué se produjo esa visita. Y si estaba antecedida ya de un programa, a veces suceden esas cosas. Sí, se da una circunstancia de coincidencia. A veces suceden, yo no lo sé. Y como no lo sé, no quiero inventar sobre esto. Simplemente lo que quiero decir es que ese es el detalle de la cuestión. Ese es un detalle. Un detalle que sí, ciertamente, podría convertirse en un detalle negativo. Pero cuidado, sin incidencia jurídica alguna. Sin incidencia desde el punto de vista del derecho internacional, ninguna. Eso hay que tenerlo bien claro. Eso no cambia el criterio jurídico de interpretación del caso y menos aún eso no aumentaría las posibilidades de éxito de Argentina en la Haya. En la Argentina en la Haya, si va a la Haya, va a tener que demostrar que hay contaminación. ¿Y con qué lo demuestra? ¿Con qué informe de ambos países, mediante el mecanismo formado por ellos dos, por notas reversales, que es un acto internacional relevante, válido, legítimo, si no tiene en apoyo, en sustento de su posición, un informe del Comité Científico Binacional no va a tener éxito en la Haya? Ahora, en el mientras tanto, hay inquietudes sobradas, irrazonables, de sectores como los exportadores, el comercio, los puertos. Naturalmente. ¿Cómo debe reaccionarse ante esto? Porque aparentemente, según Timerman, se revisará toda la agenda de ministerios. Pero, perdón, casi no les queda nada para hacer represalias. Porque los puertos... ¿Y hay una vocación de asfixia? Nos están prohibiendo los transbordos en Montevideo y Palmira. Nos están, diría yo, impidiendo el crecimiento de las facilidades portuarias de Uruguay, que ha apostado a esa política de comunicación con el mundo y de puerto concentrador, una gran política de atracción de inversiones. Hay una suerte, yo diría, de cierre incompatible con la integración. Argentina se ha llevado por delante. El Tratado de Montevideo de 1980 a Aladi, que asegura la libre circulación de bienes. El Tratado de Asunción de marzo del 91, que establece la libre circulación de bienes, personas y capitales. El Tratado del Río de la Plata de 1974, el Tratado del Mercosur de Oropreto también del 94, el convenio marítimo celebrado en el ámbito del Mercosur. Se ha llevado todo por delante, absolutamente todo, lo ha desconocido. El señor Tetamanti se ha olvidado de que además de haber problemas de puertos argentinos, hay tratados, los países se vinculan por tratados. Si vamos a violentar los tratados y hacer lo que se nos ocurra, el derecho internacional estaría sobrando. Muchas gracias, doctor, como siempre. El tiempo es poco, la batería argumental podría ampliarse, obviamente, y espero que no sea necesario aliento de la esperanza. Pero si lo es, lo tenemos en cuenta como siempre. Muy calificada su opinión. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuendía.